Aunque el 4 de mayo tuvieran que atravesar a nada un manzanares lleno de pirañas, les daría igual. La gente de derechas de Madrid va a ir a votar sí o sí. Si hace falta nadar, nadan. No es que sean más, es que van fijo. Y por eso los que creemos en la igualdad, que somos la mayoría, también tenemos que ir. El 4 de mayo podemos ganar Madrid. El 4 de mayo que hable la mayoría. Unidas Podemos.